En problemas, así se encuentra Randy Ortiz, conocido como Randy Notaloca, del dúo de reguetoneros Joel y Randy. Y es que la jueza Geisa Marrero del Tribunal de Carolina determinó esta tarde causa para arresto contra el reguetonero Randy Ariel Ortiz Acevedo, nombre de pila de Randy Notaloca, de 39 años, conocidos en el dúo Joel y Randy, por violación al artículo 3.1 de ley 54. Es la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. El artista quedó en libertad al prestar una fianza de 15 mil dólares hasta la vista preliminar pautada para el 19 de enero. De acuerdo con informes preliminares, los hechos ocurrieron en la urbanización Mansiones de Vistamar en Carolina el sábado a eso de las 7 de la noche en una residencia donde la mujer que vive en Estados Unidos estaba vernoctando durante la temporada navideña y surgió un altercado en el que presuntamente el exponente del género reguetón la agredió y amenazó. Ella vino a estar la Navidad en Puerto Rico y surgió una discusión en la que alega que él la agredió. Subrayó la capitán Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Según la investigación, Randy amenazó a su expareja con dejarle de pagar la pensión alimentaria de los hijos menores que tienen en común. Posteriormente, la agarró por los brazos y la amaqueó y le tomó por el cuello, según trascendió en la tarde de hoy en el tribunal de Carolina. Señoras y señores, a pesar de que estaba citado para la una de la tarde, Randy llegó a las 12 y 45 al tribunal donde se llevó a cabo la vista durante la cual el Ministerio Público, representado por el fiscal Antonio Yola, presentó el caso mediante la declaración jurada de la víctima y el testimonio del agente interventor. Mientras que el abogado de defensa de Randy, el licenciado Jorge Cameron Gordon, en una movida poco usual, sentó a declarar a la progenitora del cantante. El secretario de justicia, Domingo Emanuele, en declaraciones escritas, reiteró el deber de la agencia de procesar los casos de violencia de género rigurosamente y con un enfoque de empatía y sensibilidad hacia las víctimas. Esperamos que esto desalienta aquellos que aún no les dan a las mujeres el trato y el respeto que merecen, dijo el secretario de justicia. Los daños que provoca este delito se extienden a la familia, es por ello que representa una prioridad para el Ministerio Público, expresó. Anoche, el artista urbano publicó varios mensajes en sus redes sociales. Uno de ellos decía o leía, hoy hay fiesta, tírenme al DM, que voy a hacer mi despedida. Hoy y mañana hay fiesta. Recibió en el primer history en su cuenta de Instagram, seguido por otra publicación que dice, a mí tu brujería no me sala. En el 2017 el cantante se querelló contra una pareja, en aquel entonces por un incidente de violencia doméstica, frente a una discoteca. Esta sería la segunda ocasión en que Randy Notaloca está metido en problemas relacionados con violencia. violencia de género. ¿Qué le pasa a Randy? Randy, deja esa nota loca, lo dijo Junior. Gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088.